Muy buenas a todos queridos amigos del canal. Hoy voy a tener el placer de compartir con todos vosotros a uno de los grandes autores de la comunidad de París llamado Chai Sotin. Nace en 1893 y muere en 1943. Comentar que su infancia transcurrió en una comunidad judía ortodosa. En esta comunidad las imágenes estaban prohibidas. No se veía con buenos ojos la carrera artística. Su padre era sastre y no quería que su hijo fuera pintor. Pero estas adversidades no impidieron a Chai Sotin a estudiar arte. De hecho viajó a París. Se ubicó en el barrio de Montparnasse donde va a conocer a los grandes autores de la comunidad. Que cambiaron la historia del arte para siempre. Chagall, Picasso, Brancuzzi, Leguer, Margen, Fujita. Y va a conocer a Modigliani que fue su gran amigo. De hecho el autor italiano lo va a retratar mucho. En la obra de Modigliani van a aparecer mucho los retratos de Chai Sotin. Y en los años 20 aproximadamente muchos coleccionistas de arte van a comprar su obra. Va a vivir de la pintura. Que tener en cuenta que este autor vivía la indigencia. Tenía muy pocos recursos económicos. Y bueno, en esos años va a vivir de la pintura. Desgraciadamente va a surgir la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el autor era judío. Tuvo que huir esa ansiedad y esa persecución, ¿no? Y ese miedo a la delación que sufrió. Y que de alguna manera pues mermó de alguna manera su salud debido a él tener previamente una úlcera. A causa de esta angustia pues empeoró bastante. Le provocó una hemorragia y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital. Murió en la sala de operaciones desgraciadamente en 1943. A pesar de la situación económica tan precaria que padeció Chainsotin. Ingresó en la Escuela de Bellas Artes de París. Tuvo como maestro a Fernan Cormón. Y bueno, a partir de los años 20 va a tener... Su obra va a tener una importancia dentro del mundo del arte. Va a exponer en la galería Rimpin. Y a partir de ese momento pues va a entrar en el mercado artístico. Muchos coleccionistas, como hemos comentado, van a comprar su obra. En la obra de Chainsotin podemos observar naturalezas muertas donde la sangre surge a borbotones. Reflejando una intensidad lírica inusitada y delirante. Paisajes sinuosos y salvajes que descifran los arcanos sueños de Van Gogh. Retratos distorsionados con una tonalidad carnal, putrefacta y resplandeciente. Una belleza enfermiza ubicada en la antesala del horror. Las vísceras del arco iris negro reverberaban en las humedecidas calles de París. Un autor fundamental para poder entender la segunda mitad del siglo XX. Sencillamente está poniendo sobre la mesa el neopresionismo. Una de las corrientes más transgresoras de la segunda mitad del siglo pasado. Y las teorías del expresionismo austroamericano. La gestualización en la pintura. Y sobre todo la teoría del acto físico de pintar. Para poder crear. Como este artista es uno de los primeros que asocia la performance con la pintura. Un autor que previamente pintaba de una manera, antes de crear la obra, realizaba un ritual y aplicaba la pintura de manera frenética. Parecía que estaba poseído. Y sencillamente creaba una pintura bastante visceral. Comentar que necesitaba un modelo para poder crear. Y sin la temática del cuadro no pude realizar la obra. Es curioso que se inspiraba de la realidad externa. Y cuando vemos la obra de Chen Shoting. Pues una obra espontánea y creativa. Pero se basa, como he dicho anteriormente, en la realidad. Mientras que otros artistas, como Jean-Bierre Imagen, se basan mucho en el inconsciente. Comentar que pasaban muchas horas visitando la escanecería para poder estudiar las piezas. Y elegir la idónea para poder después experimentar y aplicar los colores correctos. Las tonalidades correctas para poder crear esa obra tan expresiva. Un autor que fue un gran conocedor de la historia del arte. Velázquez y el greco son dos autores muy importantes en la obra de Chen Shoting. Rembrandt también. Sobre todo en las naturalezas muertas. Y es un claro ejemplo de cómo este artista era un gran estudioso de lo clásico. Pero lo más importante es que este autor asocia esas tendencias clásicas con las vanguardias. Sobre todo con el posipresionismo con artistas como Van Gogh y Gauguin. Un autor de cabecera. Uno de mis autores preferidos. Y bueno, está en mi lista. Si os ha gustado el vídeo, suscribís a mi canal. Dadle al like. Podéis encontrarme en Instagram y en Facebook Alejandro Ardehuela. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.